TIGRE VISIÓN ¿Fue el debut soñado? Sí, así es. Un debut soñado, como te acabo de decir, acá en la cancha con nuestra gente, así que muy contento por eso. ¿Qué es lo que más destacás del grupo? El grupo que me vine a encontrar es tremendo, lo unido que es el entrenamiento, los partidos y se nota en cada entrenamiento, en cada partido que el grupo estaba más que unido. ¿Qué es lo que te generó ver al hincha de tigre? Sí, la verdad que es una locura, estaba de la banca ahí mirando, apoyaban en todo momento, así que siempre eso es un plus para el equipo también en cada partido. ¿Crees que Tigre puede dar pelea? Claro que sí, desde que llegué acá me encontré con un grupo de jóvenes y experimentados que en cada partido dan todas, así que Tigre está para grandes cosas. Muchas gracias. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. www.tigrevisión.com.ar 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 www.tigrevisión.com.ar